Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente miércoles para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la noche a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Contra la orilla general de la República encontró hallazgos fiscales por 23 mil millones de pesos en tres obras que quedaron como elefantes blanco. La nueva plaza de ferias, el menor infractor y mejoramiento y mantenimiento corredor vial en Arauquita. El congresista araucano le exige al ministro de Defensa aumentar el pie de fuerza para el departamento de Arauca. Los municipios fronterizos con Venezuela son los más afectados por la inseguridad. Por una acción de tutela, la gobernación de Arauca tendrá que reintegrar al docente nuevamente a su cargo. También deberá pagarle todos sus salarios que dejó de recibir. Por cobro de peaje en el sector de Peralonso, en Arauquita, taxistas protestaron en la vía. En las horas de la tarde se realizó una reunión con el alcalde de esa localidad. El representante a la Cámara, Vicente Carreño, le exigió al ministro de Hacienda hacer el giro de los recursos para Peralonso en Arauquita. El valor supera casi los 20 mil millones de pesos. Candidato a la alcaldía de Arauquita, el Centro Democrático realiza campaña a través de las redes sociales porque no cuenta con esquema de seguridad. Las denuncias de las amenazas están instauradas en la Fiscalía. Ayer venció plazo para las personas que querían inscribir sus cédulas para poder votar en las próximas elecciones regionales. En algunos municipios se incrementó la inscripción en los últimos días. La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por más de 23 mil millones de pesos en proyectos financiados con regalías en el Departamento de Arauca, como el Complejo Ferial, el menor infractor en Arauca y mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del municipio de Arauquita. Una actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría General de la República a 25 proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento de Arauca determinó nuevos hallazgos administrativos, cuatro con posibles incidencia fiscal por valor de 23 mil millones de pesos, ocho con presuntas connotaciones disciplinarias y una indignación preliminar por 178 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República cuestiona el desarrollo del contrato de obras inconclusas como el Complejo Ferial del municipio de Arauca, considerado como un elefante blanco y donde se ha estimado un detrimento patrimonial de más de 10 mil millones de pesos y el Centro de Atención Especializada al Menor Infractor, también en esta capital que tampoco se encuentra en funcionamiento y donde se configura un hallazgo fiscal por 8 mil millones de pesos. Otro proyecto veremos es el mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del municipio de Arauca por un valor que supera los 23 mil millones de pesos, donde la única actividad que se ha realizado es la adquisición de maquinarias por un valor de 5 mil millones de pesos y la planta móvil de trituración y la planta móvil de producción de asfalto se encuentra a la intemperie y en abandono. Complejo Ferial de Arauca, un verdadero elefante blanco, el proyecto de construcción de la segunda etapa del Complejo Ferial de Arauca fue concedido con el propósito de suprimir la necesidad que tiene el municipio de un lugar técnicamente apropiado, con área suficiente para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, agroindustriales, turísticas, empresariales y comerciales. Con este fin se celebraron dos contratos de obra, uno en el 2013 por valor de 8 mil millones de pesos para la construcción del recinto ferial y el otro en el 2015 por 3 mil millones de pesos para la construcción de la vía de acceso y parqueaderos. Adicionalmente se celebraron dos contratos para la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de cada una de las obras, uno en el 2013 por el valor de 496 millones de pesos para la primera etapa y otro en el 2015 por 153 millones para la segunda. Luego de la revisión documental y visita fiscal realizada por el Grupo Auditor de la Contraloría General de la República en marzo del 2019, se pudo determinar que existió incumplimiento por parte del contratista, pues la obra se encuentra inconclusa y abandonada. Por otra parte, debido a la inoperancia del recinto ferial, se encontró que la obra de urbanismo, vía de acceso y parqueaderos nunca fueron puestas en funcionamiento y actualmente se encuentran abandonadas y afectadas por la interperie. Teniendo en cuenta lo anterior, el detenimiento al patrimonio estimado por la Contraloría General de la República es de más de 10 mil millones de pesos, configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinarias y fiscal por ese valor. Centro de Atención Especializada al Menor Infractor, otra obra inconclusa en el 2013. El Departamento de Arauca suscribió un contrato de obra para la construcción del Centro de Atención Especializada al Menor Infractor por un valor inicial de más de 6 mil millones de pesos con una duración de ocho meses y la supervisión a cargo de la Secretaría de Gobierno y Seguridad. Adicionalmente, se suscribió el contrato de interventoría técnica por el valor de 320 millones de pesos. Durante la ejecución del contrato se presentaron 10 suspensiones por 20 meses, dos ampliaciones en tiempo por 4,5 meses y se realizó una adición en el valor de más de 2 mil millones de pesos. El contrato finalizó el 10 de septiembre del 2016 y se liquidó el 12 de junio del 2017. En el análisis realizado por la Contraloría General de la República, se encontró que los estudios previos fueron deficientes, ya que el diseño definitivo del centro no estaba aprobado por la subdirección de la responsabilidad penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, situación que llevó a múltiples suspensiones y prórrogas, retrasando consideradamente la ejecución del contrato. Además, la obra se construyó en un terreno privado y por lo tanto hoy se encuentra en un litigio en el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca. Esta situación llevó a que hoy el Centro de Atención Especializada no esté funcionando y no esté prestando el servicio para el cual fue concebido. Actualmente la obra está inconclusa y no se encuentra en condiciones aptas para entrar en funcionamiento, por lo que se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de más de 8.000 millones de pesos. El corredor vial del municipio de Arauquita, maquinaria de gran valor en estado de abandono, por último destaca el informe de la Contraloría General de la República, el proyecto de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del municipio de Arauquita por un valor de 23.000 millones de pesos. Para desarrollar este proyecto, el municipio ejecutó el primer componente del mismo que consistía en la adquisición de maquinarias por un valor de más de 5.000 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría realizada por la Contraloría General de la República revela que esta fue la única actividad ejecutada del proyecto, pues no se llevaron a cabo las obras para las que fue concebido. Adicionalmente, la planta móvil de trituración y la planta móvil de producción de asfalto se encuentran a la interperie, en abandono y presentan deterioro progresivo. Esta situación deja en evidencia la falta de planeación por parte de la Administración Municipal al no efectuar unos estudios previos de los componentes técnicos, económicos, presupuestales, financieros, administrativos y jurídicos del proyecto, lo que impidió el avance del mismo. Por esta razón, la Contraloría General de la República concluyó su análisis con la configuración de un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria fiscal por un valor de 4.187 millones de pesos. La evaluación fue de 25 proyectos por un valor de 75.000 millones de pesos. La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías realizó esta actuación especial de fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Arauca. El representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, en un debate de control político, le exigió al ministro de Defensa brindar más seguridad para el Departamento de Arauca. Se debe incrementar el pie de fuerza tanto en el área rural y en el área urbana. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, fue fuerte en el debate de control político en la Comisión Segunda del Congreso de la República al ministro de la Defensa sobre el presupuesto para la seguridad en el territorio colombiano. Básicamente era un control político que la Comisión Segunda, que usted ve que la Comisión Segunda, entre sus funciones, es la seguridad nacional, en donde el objetivo era que nos contara el país, nos contara cómo se van a destinar los recursos para la seguridad nacional. Pues todos sabemos que entre el Plan Nacional de Desarrollo quedaron 34. algo billones de pesos para el tema de la Fuerza Pública, pero la preocupación de los congresistas es, y lo que yo le, una de las preguntas que le hice fue, si este año tenemos 1.4 billones para la inversión a la Fuerza Pública. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, para el año 2020, el presupuesto destinado para la Fuerza Pública es de 1,2 billones de pesos. Para el año 2020 va a ser apenas un billón punto uno, de manera que se reduce. Entonces la pregunta está enfocada en que hemos aumentado en los problemas de inseguridad, con el tema, por ejemplo, de las disidencias de la FARC, con el tema de la migración de nuestros hermanos venezolanos, pues para nadie es un secreto que ha llegado también delincuencia del vecino país. Entonces, y vemos una Fuerza Pública más reducida, el tema de la policía. Usted le hacía claridad que en Arauca, en el año 2012, había 1.754 policías, y hoy estamos alrededor de 1.200 policías. Entonces, bajamos en recurso humano y hemos incrementado el tema de la seguridad ciudadana. O sea, los delitos de menor impacto se han aumentado, igual que los delitos cometidos por los grupos generales de violencia. Esa es como la preocupación, yo pienso que esas cosas hay que decirlas. Y el gobierno pues tiene que estar presto a escucharnos, independientemente de que no sea un partido de gobierno, al gobierno hay que decirle con cariño, pero hay que decirle la verdad de lo que pasa en las regiones. Otra de las preocupaciones del representante a la Cámara es la seguridad de los municipios que son frontera con Venezuela. Dije al ministro, los problemas que tenemos especialmente en los municipios que rodean la frontera, como Arauquita, como Arauca, el sector de Caracol y la capital, el tema de Saravena. Entonces, pedirle que, le pedí pues que nos refuerce la seguridad con el ejército, la policía, la marina, que nos devuelvan los carabineros montados, es decir, los soldados y policías que habían pasado en la montada. Este es un departamento ganadero. No tenemos la motorizada, también se lo dije, antes teníamos cuatro o cinco motorizadas del ejército en Saravena, en Arauquita, en Arauca. Teníamos motorizada de la policía, teníamos los encares, es decir, los escuadrones móviles en Saravena, en Tame, en Arauquita. Por ejemplo, en Saravena llegaban a haber 150 policías de carabineros, hoy no los hay, de encares, hoy no los hay. Entonces, es una gran preocupación, porque la seguridad sí ha disminuido en el departamento de Arauca, y no es un secreto, hay que decirlo. El líder político también manifestó que ha tocado las puertas en los diferentes ministerios para que asignen recursos para el departamento de Arauca. He dicho a otras carteras, a otros ministerios, las grandes oportunidades que hay en Arauca, en el tema del agro, en el tema que debemos de industrializar a Arauca, en el tema del agro, en el tema del ganadero. Les he dicho las necesidades que tenemos en materia de vías terciarias, por eso hemos estado acosando mucho con el tema de la ruta de la soberanía, con la ruta de los libertadores, en donde el gobierno, afortunadamente, con el tema del Bicentenario, ha dejado 3.4 billones de pesos para invertir en los próximos 10 años en estas dos rutas y en otras obras. Y ya hay un cómpis, estamos buscando que venga el cómpis, porque ya es cuando la platica ya está destinada, y de ahí no la pueden mover. Eso ha sido como la tarea nuestra. El representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, seguirá insistiéndole al ministro de la Defensa el incremento del pie de fuerza en esta región del país. Y con una acción de tutela instaurada por los abogados del licenciado Hernando Garrido, obligan al departamento de Arauca a su reintegro al magisterio. También deberán cancelarle los sueldos que no recibió durante su despido. Una acción de tutela interpuesta por los abogados del licenciado Hernando Garrido Boscan, lograron que la Secretaría de Educación Departamental lo reintegre nuevamente al magisterio. Sí, efectivamente, al licenciado Hernando Garrido, la administración departamental lo había desvinculado, porque en contra de él existía un fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría. Pero para esos casos, en el que él era funcionario público, la administración departamental debía seguir un procedimiento aparte para verificar eventualmente si él podía realizar el pago de la sanción fiscal o si tenía alguna otra justificación. El departamento omitió ese procedimiento que se encuentra establecido en el Código Contencioso y se desconoció el debido proceso constitucional. Entonces, impetramos una tutela y la tutela finalmente en segunda instancia nos dio la razón, entre otras cosas, porque la misma Corte Constitucional en sentencia de marzo de este año había conocido un caso muy similar y esa fue la razón por la cual la señora juez de familia, con mucha sabiduría jurídica, pues le dio la razón a Hernando Garrido. El abogado Frei Foreo dijo que el juzgado dio un plazo de 48 horas para que la Gobernación de Arauca reintegre nuevamente al docente. Ya el juzgado, como es usual en los fallos de tutela, da un plazo perentorio para que él sea reintegrado y la administración departamental pueda iniciar esta vez el procedimiento para determinar si es viable o no la salida o la permanencia del cargo público que él venía ocupando. La señora juez ordenó el reintegro, dejó sin efectos el acto del año pasado, no recuerdo la fecha, y da un plazo de 48 horas. Nosotros estamos esperando que la administración cumpla porque es de obligatorio cumplimiento de esa decisión de la rama judicial. Según Forero Requiniva, la administración departamental tendrá que reintegrarle los salarios que no recibió durante el tiempo que estuvo por fuera. Esa es la lógica, vamos a reclamar ese dinero porque, como usted sabe, se quedó sin efectos esa decisión. Él se retiró no por voluntad propia, sino por una manifestación de la administración departamental. Este es un segundo fallo de la tutela instaurada por los apoderados del licenciado Hernando Garrido y irá a la Corte Constitucional ahora. Este es un fallo de segunda instancia de tutela. El juzgado, por orden normativo, remite esa decisión, el fallo de primera y segunda instancia de la Corte Constitucional para que ellos determinen si hay posibilidad de una eventual revisión en la Corte Constitucional. Ese es un procedimiento dispendioso, riguroso y selectivo. Nosotros estamos tranquilos porque está el antecedente reciente de la Corte en un caso similar. Es darle cumplimiento al procedimiento administrativo consignado para que se mantengan vigentes los derechos que a él le corresponde. Por el momento, el licenciado Hernando Garrido Boscan realiza los trámites respectivos para su reintegro. Y vamos a una pausa y ya regresamos a su noticiero, La Lupa Araucana. Pero antes, los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la Gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Luis Emilio Tobar Bello, candidato a la Gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, le responde a la comunidad. ¿Cómo nos va a garantizar usted en su programa de gobierno cuando se gana, si Dios quiere, la seguridad para el departamento de Arauca? ¿Cómo pienso garantizarla? Trabajando de la mano con los alcaldes. Construcción, dotación de la infraestructura que utiliza la fuerza pública. Políticas claras y diseñadas para tomar el control territorial y hacer un control territorial sobre la frontera de la mano de la fuerza pública. Aumento de pie de fuerza. Tecnología, dotación con tecnología que nos lleve a que la fuerza pública tenga mejor forma de trabajar y una forma más efectiva. Y obviamente presencia, haciendo recorridos y estando al frente del tema de la seguridad de nuestro departamento. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, nombre de palabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por pacunda de todo corazón. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, nombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su postrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo sí tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón llaneros en pedo de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Taxistas de Arauquita y Saravena bloquearon la vía porque no están dispuestos a seguir pagando más por el peaje que están cobrando un predio privado. Se le hará un mejoramiento a la vía alterna que ya existe en el sector de Peralonso. Taxistas y transportadores del Piedemonte bloquearon la vía Arauquita-Saravena debido al cobro de un peaje en el sector de Peralonso, donde el río Arauca se llevó la carretera. Los transportadores no están dispuestos a seguir pagando más este peaje. Esta mañana estuvimos hablando con el secretario de gobierno de Arauquita frente a esas novedades que hay en el municipio de Arauquita. La situación, pues creo que la mayoría de los araucanos la conocemos porque hemos estado transitando por esta vía. La situación que se presenta en el sector de Peralonso con la vía que colapsó. Hay una vía que alterna, que se abrió, que tiene un trayecto de alrededor de una media hora, pero es una vía que hay que estar haciendo mantenimiento. Ese fue un compromiso que se hizo inicialmente cuando el gobierno departamental entregó unos recursos al gobierno municipal de Arauquita para mejorar la vía, pero hay un compromiso de estarle haciendo un trabajo de mantenimiento porque por allí transitan vehículos pesados y vehículos livianos. El secretario de gobierno y seguridad ciudadana, Carlos Eduardo Pinilla, aseguró que en una propiedad privada están cobrando un peaje para dejar transitar por los predios. El propietario desde un predio que está aledaño, donde arranca la vía alterna, está cobrando un peaje, abrió otra vía más corta, que se logra acceder a la pavimentada, a un tramo como de unos 100, 120 metros, y están cobrando un peaje y en este momento pues el inconformismo que hay por parte de los transportadores tiene que ver con los altos costos del peaje. Esta mañana pues se acordó con los transportadores por parte del secretario de gobierno del municipio levantar la protesta y llevar a cabo una reunión con el señor alcalde. El funcionario manifestó que los taxistas del municipio de Arauquita y Saravena protestaron por el cobro de este peaje. Hay que aclarar que el primer respondiente frente a este tipo es el gobierno municipal, en este caso de Arauquita. Sin embargo, siempre ha habido apoyo de parte del gobierno departamental. Hemos venido informando la gestión que ha hecho el gobernador ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para elaborar un proyecto que pues de acuerdo al... inicialmente costaba alrededor de 9.800 millones de pesos. En este momento pues ya hay que hacerle unos ajustes porque el río ha seguido comiendo. Sin embargo, el gobierno nacional aún no le ha girado los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para llevar a cabo estas obras de choque. En el sector de Peralonso, en Arauquita, existe una vía alterna y lo único que falta es realizarle un mantenimiento. Sí, obviamente, la vía alterna, que es una vía que ya está construida, que es una vía que no es de ahorita, es una vía que existía y lo único que hicimos entre el gobierno municipal y el gobierno departamental fue rehabilitarla, reafirmarla con material pétreo y obviamente con un trabajo de maquinaria y pues es una vía que ha existido ahí. Sin embargo, el tema es el peaje que están cobrando los propietarios del predio para acceder a esa vía. Entonces, en este sentido, sí, pues obviamente hay que llegar a un acuerdo y revisar el tema legal para poder seguir utilizando esta vía. En las horas de la tarde se reunieron los propietarios del predio, taxistas y el alcalde de Arauquita para buscarle una solución a esta problemática. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, seguirá exigiéndole al Ministerio de Hacienda que gire los recursos para la vía en el sector de Peralonso, en Arauquita. Ahora ya no costará 10 mil millones de pesos, sino que se dobló la inversión. La unidad legislativa del representante de la Cámara, José Vicente Carreño, le ha solicitado al Ministerio de Hacienda por qué no ha girado los recursos de los 10 mil millones de pesos para la recuperación de la carretera en el tramo de Peralonso, en Arauquita. Ustedes me vieron y los medios así lo reportaron de un documento que llevé a Hacienda con mi firma porque fui a la oficina de gestión de riesgo, fuimos con el alcalde de Arauquita y en gestión de riesgo fueron muy claros en decirlo, que el problema era de Hacienda. Fui a Hacienda, les radiqué un documento y ya no son 10 mil, 10 mil eran en aquella época cuando se generó el primer problema. Hoy ha avanzado, tenemos, y le conté al gobierno, tenemos casi 8 veredas que las estamos perdiendo porque el río les ha ganado ese espacio y ya está quedando hacia la frontera de Venezuela. El gobierno lo sabe, yo se lo he dicho. De manera pues que todas las acciones que emprende el gobernador está con toda la facultad y él es el responsable directo del departamento. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, radicó un oficio en el Ministerio de Hacienda para que le den explicaciones por qué no han girado estos dineros. Personalmente ya hice la diligencia de ir al Ministerio, repito, de Hacienda y mediante un oficio que ustedes lo tienen, si no se los facilito para que hagan el recibido donde como representante de la Cámara también tengo esa responsabilidad. Según Carreño, un funcionario del Ministerio de Hacienda le dijo que en los próximos días se hará el respectivo giro. La verdad, lo que me decía un funcionario allí es que no hay los recursos o que no ha habido la viabilidad de los recursos y que en los próximos días estarían pensando o mirando cómo hacer ese giro. Yo tengo esperanza que finalizar el mes de septiembre estén girando los recursos porque fue la luz que me dieron allí, pero no puedo aquí soportarlo ni comprometerme con cosas que no están en mis manos. Usted sabe que el representante de la Cámara no es ordenador de gastos, pero sí es la persona que representa a los araucanos en este caso y eso es lo que está haciendo. El líder político le seguirá insistiendo al Ministerio de Hacienda que gire estos recursos lo más pronto posible. No, pero por supuesto, mi querido periodista, por supuesto porque si no antes ustedes me reclamarían y el departamento de Arauca. ¿Recuerdan ustedes? A veces la gente confunde las acciones que uno tiene que hacer y a veces creen que el representante de la Cámara es el que viene aquí a repartir 20, 30 mil pesos o viene a dar una vada vida. No, es hacer gestión independientemente de un color político, lo que hay que hacer es hacer gestión por todo el departamento y ese es mi compromiso y es lo que he venido haciendo. Se aspira que antes que finalice el mes de septiembre, los recursos asignados para el sector de Peralonso sean girados al departamento de Arauca. Y por la falta de su esquema de seguridad, el candidato a la Alcaldía de Arauquita por el Centro Democrático realiza su campaña a través de redes sociales. Las amenazas fueron instauradas en la Fiscalía General de la Nación. Por la falta de esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el candidato a la Alcaldía de Arauquita por el Centro Democrático, Juan Carlos Santamaría, realiza su campaña política a través de las redes sociales. Hola, Carlos, muchas gracias. Es muy triste que esta campaña electoral tenga que hacerse a distancia. Me encuentro desplazado al municipio de Arauquita hace tres meses aproximadamente. No he podido tener contacto con el municipio ni con la población de manera presencial. Hay una serie de amenazas que impiden que se haga el libre ejercicio de la democracia. Pienso yo que por falta de garantías de seguridad se está incumpliendo el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia donde se nos dice que tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Según el candidato a la Alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le manifestó que cuando arrancara el Plan Democracia se le daba el esquema de seguridad. La UNP surte algunos procesos. Primero decían que venía el Plan Democracia a partir del 4 de agosto, ya hoy es 28 de agosto y todavía no se pronuncian al respecto. Por una tutela que un juzgado de la ciudad de Arauca falló a mi favor, se me garantizó o se me dio un esquema de emergencia que consta de una unidad de escoltas, un chaleco antibala y un botón de pánico, creo que es que se llama. Esto no garantiza la seguridad de un candidato en el departamento de Arauca y más en las condiciones en que nos encontramos los candidatos del Centro Democrático. Para el candidato a la Alcaldía de Arauquita, por el momento se siente con desventaja con los demás candidatos debido a que él no ha podido llegar a hacer campaña. Hay una desventaja terrible porque se supone que el ejercicio de la democracia es hablar con los ciudadanos, establecer las propuestas, pero mientras hayan amenazas latentes y no haya un esquema de seguridad fuerte que permita que uno pueda llegar al municipio, pues es difícil llegar a los ciudadanos, es difícil establecer las propuestas, es difícil que se pueda ejercer el libre ejercicio de la democracia. El líder político manifestó que por la falta de garantía no ha podido llegar al municipio de Arauquita. Hoy faltan 59 días y creo que por falta de garantías no hemos podido llegar al municipio y creo que si no se puede hablar con los ciudadanos, pues no se puede hacer política y si no se puede hacer política, pues está coartando el derecho a la democracia. En los próximos días, oficializará al Partido Centro Democrático informándole que no ha podido iniciar su campaña política por la falta de esquema de seguridad. Pues pienso que no puedo tomar una determinación de manera personal porque yo me debo a un partido que es el Centro Democrático, tendría que llamar a la directiva departamental y poner en consideración esta situación, pero sería irresponsable irme a hacer campaña política sin tener las garantías de seguridad mínimas. Las amenazas están debidamente registradas en la Fiscalía General de la Nación, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, en las Secretarías de Gobierno, en todas las instancias del Estado están establecidas y creo que esto es como suficiente para probar de que existe una presión por parte de los grupos armados en contra del libre ejercicio de la democracia. Por el momento, Juan Carlos Santamaría continuará haciendo campaña política por las redes sociales desde la capital araucana. Y vamos a una pausa y ya regresamos aquí en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio de Facundo Castillo, candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical. Hoy, desde el municipio de Carabonorte, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los jóvenes que se encuentran en el municipio de Fortur, realizando un importante taller como los jóvenes proponen. Ofrecerle disculpas por la no asistencia, decirle que por cuestiones ajenos a nuestra voluntad, no podemos hacer presencia en el día de hoy de Fortur. Ofrecerle excusas por no asistir, pero quiero decirles hoy a todos los jóvenes que los felicito por el despertar de todos ustedes en materia política. Ustedes son el futuro de nuestro departamento de Arauca. Hoy quiero decirles que la gobernación de Arauca, a partir del primero de enero, va a tener las puertas abiertas para todos los araucanos. Ya ustedes me conocieron y saben quién es Facundo Castillo. Por eso, los jóvenes, esa política pública que implementamos en el año 2015, no quiero que se quede en papel. Quiero que la ejecutemos de la mano de ustedes. Que los llevo en mi corazón. Que nuestro programa de gobierno hacen parte y, por supuesto, en nuestro plan de desarrollo van a jugar una labor importante en todo el departamento de Arauca. Vamos, jóvenes, despertemos en eso. Invitemos a los demás familiares, amigos, para que nos acompañen este 27 de octubre, eligiendo a los gobernadores. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número uno en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56 La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón generos en ruido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y la Registraduría del Estado Civil cerró las inscripciones de cédulas el pasado 27 de agosto en todo el territorio colombiano. Las personas que no inscribieron sus cédulas no podrán votar este 27 de octubre en las elecciones regionales. La Registraduría del Estado Civil cerró el pasado 27 de agosto del presente año las inscripciones de cédulas en todo el territorio colombiano con mira a las elecciones regionales el próximo 27 de octubre. Las personas que no acudieron a inscribir sus cédulas para votar el próximo 27 de octubre en el proceso electoral no lo podrán hacer debido a que ya fue cerrado el proceso de inscripción de cédulas. Aunque en el Departamento de Arauca hay preocupación debido a que en algunos municipios de esta región del país se incrementó la inscripción de cédulas en los últimos días. La MOE ha emitido una alerta temprana para algunos municipios del Departamento de Arauca porque allí se han inscrito más cédulas que el mismo censo electoral para las próximas elecciones regionales. Aunque el Registrador Nacional en su visita al Departamento de Arauca manifestó que los municipios que presentan riesgo electoral tendrán la lupa puesta en estos municipios durante este proceso. En los próximos días daremos a conocer cuántas cédulas fueron inscritas en el Departamento de Arauca durante el proceso que lideró la Registraduría del Estado Civil en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros conectadas a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!